Desde hoy lunes a las 8 de la mañana, Alemania cierra sus fronteras con la reintroducción de controles con Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo y Dinamarca, en un intento de frenar la expansión del coronavirus. La vecina Polonia ya había cerrado sus fronteras este fin de semana. Las restricciones adoptadas ahora por Berlín incluirán mayores controles en la frontera y la posibilidad de denegar la entrada en Alemania, pero no se verán afectados el tráfico de mercancías y las personas que viven y trabajan a caballo entre dos países. Los alemanes que quieran regresar podrán hacerlo y en caso de ser sospechosos de contagio, se tomarán las medidas pertinentes en colaboración con las autoridades sanitarias. Pero a partir de ahora, los ciudadanos alemanes que no tengan razones de peso para moverse ya no podrán entrar ni salir del país. Las autoridades piensan que es necesario restringir la movilidad para frenar el COVID-19, que en Alemania afecta a más de 4.800 personas y ha causado 12 muertos.